Música Este ha sido un pueblo de Bordadora pero ya queda muy poca Música Las bordadoras envejecen ya las personas mayores y las que tengo las cinco que tengo son mayores porque las jóvenes no quieren seguir bordando es mucho trabajo y no se gana nunca lo que tienen que ganar en un bordado Música Pues antiguamente como estábamos en los talleres bordábamos en grupo en los bastidores bordábamos o seis personas o dos pero ahora no ahora se los llevan a sus casas hacen su faena por la mañana y por la tarde se ponen a bordar como lo hace una persona sola pues ya se tarda muchos meses en hacer un montón de manila por mucho que paguen el mantón nunca se paga lo que vale tanto trabajo como tiene tiene muchísimo trabajo y para siempre voy a marcar mi vida ha sido desde niña trabajo, trabajo, trabajo y trabajo desde cinco años me llevaba a mi padre a trabajar campo a quitar hierba y con ocho años me quitó mi madre de la escuela para que me fuera a trabajar con mi padre al campo y después me ponía a enseñarme a bordar y ya con doce años me fui al taller y ya con catorce o quince o quince años tendría yo me llamó Pilar Menko que esa es una gran artista esa es una gran esa que se debía de tener la medalla de bellas artes no yo yo la tengo pero ella se lo merece más que yo entonces tengo las dos cosas tengo el buen bordado que me enseñó mi madre y tengo lo que me ha enseñado esa gran artista que es el colorido que es muy difícil de hacer un montón que tenga buen colorido una rosa si tiene dos colores no es tan bonita como si tiene seis por ejemplo tiene más degrada y está más bonita hasta que llega a lo oscuro por el claro entonces por eso tiene fama en toda España el pueblo de Villa Manrique por el bordado porque los bordados eran distintos a lo que había por ahí de colorido y de bordado hay bordadoras buenas y buenas diseñadoras no tiene nada que ver es que son distintas cosas mi hija es una gran diseñadora es distinto a bordadoras porque ella es muy artista ella es muy artista en el trabajo de sacar un dibujo ella tiene cincuenta y algo de años y de que era una niña estaba conmigo estaba estudiando pero cuando venía de estudiar se ponía a dibujar conmigo y ya cuando ellos acostaban me llevaba hasta las cuatro de la madrugada trabajando de día y de noche de día a la casa de noche el trabajo así que toda la vida trabajando de día y de noche de día y de noche porque me entusiasmaba igual que me entusiasma a ver si hago esto a ver si hago otro trozo a ver si hago otro trozo entonces me entusiasmaba claro que me enamoro de mi trabajo claro y hay mantones que ya le digo que los tengo ahí que no los he vendido y otros mantones he vendido y he llorado cuando los estaba vendiendo usted pone todo su sentido ahí todo lo que ama y a lo mejor no es un mantón espectacular pero tenía mi corazón puesto ahí el mantón de manita hecho a mano artesanal eso se termina mantones de la china todos los que usted quiera y a máquinas que lo hacen a mano no es que no hay bordadora le digo que esta era la cuna Villa Manrique del bordado y no hay no hay gente que borde trabajadoras no yo que voy a estar jubilada cuando me lleve desde arriba me jubilaré cuando esté en la caja no me jubilaré nunca mientras que tenga los ojos vivos no no yo le digo que allí estoy ahora bordando y es que lo que estoy haciendo me gusta esas rositas que me encantan a mí esas ya le he echado yo el ojo y voy a hacer un mantón así mira que bonito y el olor que tiene las flores lo más bonito que hay ese olor esa es flor ese color eso no lo puedes tú por mucho que lo hagas en un mantón y esa es flor tan bonita como es mientras que a los fríos por muy bien que tú la bordes nunca estará como en esta maceta que es natural que te lo manda el que está arriba lo que estamos abajo no lo podemos hacer si te lo cuentas no hay idea dime que sabe la palabra no hay idea no hay idea no hay idea Gracias por ver el video